Para nosotros hoy es una reunión muy importante del espacio político de la fraternidad, la solidaridad y la plurinacionalidad. Tenemos un proyecto para España que es el único que garantiza su integridad territorial y su desarrollo como proyecto social, que es el de la España plurinacional. Por desgracia, el Partido Popular es una fábrica de independentismo en Cataluña, ha roto todos los pactos que fueron, de alguna manera, a los responsables de la estabilidad política de nuestro país en los últimos 40 años, el pacto social y el pacto territorial. Y nosotros queremos trabajar para reconstruir una idea de España en la que quepa todo el mundo, en la que quepan todas las identidades, en la que quepa la diversidad nacional constitutiva de nuestra patria. La patria es defender la soberanía, los derechos sociales, defender el derecho a una educación pública, el derecho a una sanidad pública, y queremos construirlo con Cataluña y con todas las naciones y pueblos que configuran nuestra patria, que es España. Por eso estamos muy satisfechos de estar en este espacio amplio de fraternidad, para construir esa idea de país moderna que queremos llevar a cabo en nuestro país. Hoy hemos visto algunas encuestas que señalan algo que nosotros llevamos diciendo mucho tiempo, y es que la mayoría de los ciudadanos españoles apuesta como solución política para el conflicto en Cataluña por un referéndum pactado, por un referéndum legal y con garantías, que es lo que nosotros hemos dicho siempre. Estamos convencidos de estar con lo que piensa la mayor parte de la ciudadanía en Cataluña y en España, y a pesar de los ataques vamos a seguir defendiendo nuestro país y su diversidad.